me acabo de bañar me acabo de ya de peinar y voy casi a trabajar entonces estoy aquí en mi rutina de chequear el baño siempre y entre esos chequeos encontré que hay que pasarle una cosita al baño porque el baño no se ve muy limpio en la parte de él déjenme ver señores porque este baño es tan pequeño que hay que medirse para esto prácticamente bueno lo que yo uso para esto es para el piso yo utilizo esto de swiffer pero hay una cosa que me fascina pasar primero y son estos estos sweeping cloth que son secos tú los pasas y tiene una estática tremenda que recoge todo el polvo que ni siquiera tú te imaginas entonces después de eso yo entonces compre esto que es el wet pad cloth para ponérselo al swiffer entonces ya estoy quitando las cosas del medio porque en realidad el baño es pequeño pero también yo he colaborado con su pequeñez incluyendo cosas bueno comenzamos voy a empezar moviendo los alrededores porque al lado de los toilet siempre se acumula polvo del heater y tenemos esta es la cosa la pompa de bajar el toilet cuando se cuando se tapa pero gracias a dios que no se tapa tenemos un buen drenaje estoy movilizando todo siempre movilicen absolutamente todo si yo tengo esta canasta que es donde tengo todos los detergentes porque porque debajo del sink del baño aquí tengo el maquillaje tengo algunas cosas y no los voy a contaminar detrás del toilet se acumulan muchas 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 cosas inclusive si quien orina gotea viene con mucha fuerza y eso logra salpicar se va acumulando por detrás del toilet por eso debemos lavarlo bien el tu remover y limpiar no lo tienes que hacer diario pero si debes estar atenta y si tu puedes y puedes sacar perdón el tiempito de tu poder dos meses a la semana de tu limpiar pues mejor sería no es tanto lo que hay que hacer créanme entonces yo voy poniendo de nuevo para atrás todo lo que ya yo removí porque porque esto es una limpieza rápida ya voy a poner esto aquí pongo todo donde estaba porque no lo voy a decorar sigo moviendo o sea que si nosotros limpiamos simplemente por arribita en realidad la limpieza no va a ser buena porque el baño acumula demasiadas cosas entre ellos el pelo yo con el pelo como lo tengo que ese pelo se sale muchísimo peinando ahora les voy a enseñar ahora les voy a enseñar la bañera la bañera les voy a enseñar miren qué linda está la bañera eso es simplemente yo cojo y le echo de rocío cloro si quiero si no usted puede echarle del ajax en polvo primero la moja luego lo agrega lo deja un ratito cierra el desagüe de la bañera acumula un poco de agua caliente toma una escoba y comienza a lavar las paredes y todas las partes por ejemplo yo lo hago así porque yo no puedo meterle la mano a detergentes fuertes y de todas maneras hay que limpiar o sea que no porque yo tengo problemas con los detergentes me voy a hacer la loca ya lo voy a limpiar no hay que seguir limpiando buscar la forma así entonces spray también puedes usar esto lo puedes usar juntos ya me he dado cuenta que no hace daño pero como quiera o sea el abanico enciéndelo échale todo esto mezcla y con una escobita de esas escobitas que son a dólar en el dólar tri haces esto ya yo puse todo el detergente que iba a utilizar y sigo lavando de la limpieza la espuma lleva con nosotros como siete años y sin embargo se mantiene limpia la pones del lado que va hacia abajo regularmente y luego le echas todo el detergente y con la misma escoba lo lavas no tienes que tocar ninguna parte que tenga detergente una banquera limpia es importante y enjuaga también la escoba para poderle quitar el cloro que ya se le había untado para poder guardarla miren la alfombrita miren que limpia quedo recuerden siempre que lavar la cortina del baño es importantísimo tener siempre un papel de estos un toilet paper I mean un paper towel aquí en el baño es importante y también tener tu clorox porque eso sí que desinfecta estuve escuchando un video que dice de los últimos estudios que se han hecho dice que cuando tú lavas con el vinagre blanco en realidad no es no mata las bacterias y otra cosa es que si usted echa un detergente debe dejarlo trabajar no removerlo inmediatamente por ejemplo el caso de que yo utilice el Lysol inmediatamente yo lo rostillo no puedo quitarlo porque no trabaja inmediatamente lo dejo sentar y lo dejamos trabajar y luego seguimos haciendo lo que tenemos que hacer y si luego vamos a limpiarlo en caso de que se haya secado cogemos el del pepe towel lo humedecimos y le pasamos al toilet o el área que tú hayas puesto o aplicado el Lysol ya limpie toda esta área voy a poner el punto de pelo para atrás y voy a poner esto esto está en el piso porque porque no tengo espacio para ponerlo este baño es súper pequeño el que es más grande es el de abajo entonces les voy a enseñar a ustedes este baño no estaba descuidado simplemente tenía unos días sin limpiarse creo que fue el viernes que lo limpie miren lo que se acumuló miren miren lo que se acumuló del viernes o el jueves no estoy segura no quiero mentir pero miren miren eso eso se acumuló estos cabellos miren miren lo hay esos son cabellos son cositas que caen regularmente en el piso hasta de los pelos de la barba hasta cualquier cosa pero más es cuando yo me peino entonces yo creía que estaba sucio pero no tanto pero si ya estaba acumulando cuando yo le hablé del pack seco del washcloth seco es porque cuando usted pasa esto estos no son desinfectantes nada más voy a recoger esto para implicarle algo si usted pasa el seco primero recoge todos esos pelos y usted no tiene que ahora mapeando tener que estar recogiendo pelos nada más hubiese trateado solamente hubiese pasado esto y darse pero si yo hubiese pasado los dry cloth no hubiese tenido que estar recogiendo por la estática que yo les dije a ustedes que funciona así que termino de limpiar déjenme decirle que esto viene con desinfectante supuestamente pero hay que creer porque que voy a hacer para comprobar verdad vuelvo y pongo mi zafacón la toalla de cuando uno sale del baño que siempre la tengo aquí delante siempre eso está ahí pongo el anti slip para que nadie se vaya a resbalar en la alfombra la alfombra nunca la peguen tanto del toile porque porque es más fácil limpiar el piso que lavar la alfombra la alfombra se van desgastando pero si usted no va a pegar tanto todos los días usted puede pasarle un wipe y puede limpiar con un desinfectante ahora que ahora les voy a enseñar esto este es el lavamanos verdad entonces que yo voy a hacer que él está sucio pues para eso yo tengo los wipes también que son que son especiales para yo limpiar eso también lo uso en el toilet como dos o toma tres toma lo que quieras entonces remueves todo lo que tienes ahí encima porque hay veces que decoramos y no movemos las piezas si no las movemos se nos van a ir acumulando basura sucio polvo y de todo o sea que la hay que estar pendiente totalmente limpiar las agarraderas de la llave son muy importante es muy importante porque porque cuando venimos del toilet que estamos ahí mismo y ya vamos a lavar las manos tenemos las manos previamente sucias aunque no lo veamos el sucio ya saben que ha pasado por la parte privada por la otra parte y por donde quiera que no es justo que alguien que venga detrás se ensucie sus manos con cosas que usted pudo haber prevenido se limpia aquí esto no está sucio sucio pero el agua de aquí no es un agua limpia limpia miren lo que acumula es como un algo rojo que acumula aquí donde está justo la cinturita del desagüe del sink y ya esto está listo listo entonces voy ahora y chequeo todo chequeo todo lo que he hecho voy a poner los swipes otra vez para atrás aquí recuerden suscribirse a mi canal recuerden decirme si quieren hacer un tipo de video que ustedes quieran y dale me gusta compártanlo con sus amistades por favor este quizás la calidad del video más la que ustedes quieren pero es justo lo que yo puedo hacer no puedo hacer nada más o sea que yo no puedo hacerle a ustedes unos videos estrepitantes porque no esto otro lo utilizo para el toilet entonces vengo el toilet como tiene esa curvatura así hacia arriba lo paso por todo 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 el toilet ya lo doble vengo y lavo pero que pasa que yo no lo flocho yo lo dejo hasta que la próxima persona que venga floche que tenga alguna necesidad lo floche se lo dejo ahí tapo y está todo esterilizado y está todo limpio y así les voy a enseñar como quedó el baño así quedó todo todo quedó perfectamente limpio todo quedó muy lindo miren como brilla miren que belleza miren que lindo quedó todo no hice una limpieza de horas no hice una limpieza de horas simplemente me tomé por 15 minutos y ya espero que les haya gustado cualquier pregunta me la pueden hacer estoy cierto para ustedes y miren que no 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 no